La prevención y la prevención de la preeclampsia. Todos sabemos que la preeclampsia es una enfermedad multifactorial, que hay muchos tipos de preeclampsia, la preeclampsia precoz, la preeclampsia tardía. En una contribuye más el defecto a la inglesa entrofoblástica, en la otra contribuye más los factores paternos. Y viendo esta heterogeneicidad, pues ya se pueden imaginar que la prevención y la prevención de la preeclampsia van a ser comunidades. De entrada, el calcio se ha demostrado útil para disminuir la tasa de preeclampsia, pero solamente en población de baja ingesta. En población de baja ingesta está indicada la suplementación con un grano cada día. En la mayoría de poblaciones no existe esta baja ingesta, por lo tanto, en general, la profilaxis con calcio va a ser una estrategia muy poco efectiva. Los antioxidantes, tanto la vitamina C como la vitamina E, no solo no disminuyen la incidencia de preeclampsia, sino que aumentan alguna de sus complicaciones, como por ejemplo el retraso-quecimiento. Por lo tanto, no son tampoco una estrategia en la prevención de la preeclampsia. Y esto nos lleva a la gran esperanza de la cual, pues habéis oído en este curso y oiréis más a partir de ahora, que es la aspirina. No obstante, la aspirina en la población general tiene un efecto bastante decepcionante. Si lo diéramos a todas las mujeres, disminuye la incidencia de preeclampsia solamente un 10%. El secreto es que, si esta aspirina la damos antes de las 16 semanas y además la damos a unas dosis adecuadas, idealmente más de 100 milígramos, esta reducción es casi de un 40%. ¿Por qué es importante la dosis? Por el concepto de la resistencia al ácido acercosalicírico. A dosis de menos de 100, hasta una de cada tres mujeres tiene resistencia a la aspirina, mientras que en dosis alrededor de 150, esto solamente pasa un 5% de las pacientes. Por lo tanto, por un tema de resistencia, sobre todo a que me hagan en aquellas pacientes con sobrepeso o con obesidad, la dosis de aspirina tiene que ser superior a los 100 milígramos. Efecte como, si se dividen los metanálisis existentes entre aquellos que utilizaron menos 65 y aquellos que utilizaron más 65, se ve claramente que el efecto es dosis dependiente. Cuanto mayor en las dosis que damos a aspirina, mejor es la reducción en la tasa de preeclampsia. Bien, finalmente, el último paso es tratar a aquellas mujeres de atorios. Y esta diapositiva resume muy bien cuál sería la receta para la predicción de la preeclampsia. Que sería poder detectar de manera precoz, en primer trimestre, aquellas mujeres con alto riesgo de preeclampsia a las cuales le daríamos aspirina a dosis superior a 100 milígramos al día por la noche. Este sería lo que tendríamos que hacer. Es fácil de decir, pero como veremos, no es tan fácil de hacer. ¿Cómo detectamos precisamente el alto riesgo? ¿Cómo definimos una mujer que tiene alto riesgo? Bueno, la manera más sencilla, ya saben que es el uso de los factores de riesgo epidemiológico. Saben ustedes que hay una serie de factores de riesgo que aumentan el riesgo de que la mujer tenga una preeclampsia. No lo repasaremos, están en cualquier libro. El factor más contribuyente al riesgo de preeclampsia es precisamente haber tenido la preeclampsia anterior. ¿Cualquier preeclampsia cuenta lo mismo? No. Cuanto más precoz es la preeclampsia que tuvo, mayor es el riesgo. Fíjense que si la preeclampsia fue a término, el riesgo de recurrencia es un 20%, mientras que si fue antes de las 28 semanas, es casi un 50%. Por lo tanto, va a depender del tipo de preeclampsia que hay. Bueno, muchas sociedades lo que han dicho es, vale, a partir de estos factores de riesgo, vamos a seleccionar las mujeres a las cuales vamos a poner la etiqueta de riesgo de preeclampsia. Y esto es lo que, por ejemplo, ha hecho la NICE. La NICE, Reino Unido, ha establecido unos factores de riesgo y dice, cuando se cumple un criterio mayor o dos menores, esta mujer le vamos a funcionar de riesgo de preeclampsia. Y más recientemente, la Task Force Americana para la Prevención, que también hizo una cosa parecida, con un poco de modificación con los gemelares, pero básicamente es lo mismo. Si se cumple un criterio mayor o dos menores, se ponía la etiqueta de riesgo de preeclampsia. Bien. Esa estrategia, no obstante, tiene como mínimo tres grandes implicaciones. La primera es que, mirando a sus números, te das cuenta que, aplicando estos criterios, un porcentaje muy importante de mujeres, casi un 30%, cumplen criterios de riesgo. Porque o tienen obesidad, o tienen imparidad con edad materna, o cualquier otro factor. Con lo cual, siguiendo esa estrategia, estaríamos tratando a una de cada tres mujeres. Y me podría pensar, bueno, pues no pasa nada. La astinia es un fármaco seguro, se puede dar de alguna manera sin demasiadas preocupaciones, pero aquí hay un tema de adherencia. Lo que pensaba ahora cuando hablabais del ácido fólico. El ácido fólico, la recomendación es que todas las mujeres lo tomen preconcepcionalmente. ¿Cuál es la realidad? Que preconcepcionalmente lo toman menos de un 20% de las mujeres. Hay un concepto, una regla de oro en prevención, que es que, cuanto más grande es la población en la cual hace la recomendación, menor es la adherencia. Cuanto más pequeña es el grupo de mujeres, más incidencia puedes hacer y mayor es la adherencia. Por lo tanto, seleccionar como autopiesgo a una de cada tres es quizá accesible. Pero además, la astilina tiene también efectos negativos. Cuando se suman grandes números, cuando se realizan metanálisis de la suelta de si que es verdad que la astilina reduce el riesgo de preclamarse, sobre todo de la precoz, pero fíjense, también aumenta de manera marginal pero significativa la incidencia de experimento de placenta. Por lo tanto, lo razonable sería dar astilina a aquellas mujeres que al menos vayan a sacar un beneficio, no a todas las mujeres. Además, se sabe también por grandes series realizadas en mujeres jóvenes no diabéticas, que es la analogía más comparable a la embarazada, que la astilina efectivamente, de manera marginal pero significativa, da aumentar el riesgo de hacer una hemorragia severa, una hemorragia digestiva o una hemorragia cerebra. Por lo tanto, dar astilina a toda la población, sacrifica esa adherencia y expone efectos secundarios. Pero es que además hay otro problema, que es que de todos estos factores de riesgo que sabemos, ¿qué tasa de detección tiene? Miren, esta gráfica lo intenta ilustrar. Esta columna, el área de esta columna, ilustra cuál sería la predicción ideal. Ahora, con una tasa de esfuerzos positivos entre el 10 y el 20%, es decir, poniendo la etiqueta de preeclampsia más o menos a uno de cada cinco o una de cada diez mujeres, nos encontramos que los factores de riesgo epidemiológico solamente detectan un 50%. Es decir, que en nuestro mejor esfuerzo de recoger la historia clínica con todos los detalles, solamente una de cada dos mujeres que hiciera una aplicación de riesgo sería identificada con esos factores de riesgo. Ya bien, por lo tanto, que no deja de ser también una limitación. Por esto, el siguiente paso es intentar enriquecer este guiso, si quieren, añadiendo otros ingredientes que puedan hacer que la tasa de detección sea mejor. Y el que primero nos viene a la cabeza es la arteria uterina. La arteria uterina, saben que es un indicador no invasivo de cómo ha sido la invasión trozoblástica. Saben que en condiciones normales, pues el segundo trimestre tiene que haber desaparecido este noche de aquí, aumenta mucho las velocidades diastólicas y saben que en condiciones patológicas esto no ocurre. Pues efectivamente, a las 20 semanas, la uterina es el mejor predictor individual de preeclampsia. Ninguno es mejor que la arteria uterina cuando se hace de manera individual. Predice, pues el 60-80% de las preeclampsias que le coces. Es un muy buen predictor en el segundo trimestre. Pero, sirve de algo predecir cuando no puede este médico. Siempre que digo esto me acuerdo de mi suegra. Porque le gusta decir, yo ya no dije que pasaría, pero luego no dice nada para evitar que pase. Pues es un poco lo mismo. No vale la pena poder decir que pasará algo si no hacemos algo. Porque la primera pregunta es, ¿sirve la expedida para estratificar el riesgo y separar a las mujeres en función de este riesgo para darles una atención mejor? Pues tenemos un gran estudio armonizado con más de 12.000 mujeres. A unas cuantas se les hizo la uterina en segundo trimestre y solo se hizo un seguimiento acorde y en las otras se les hizo un control normal. ¿Saben qué? Que haciendo la uterina aumentaban, sobre todo aumentaban las intucciones, se dieron los corticoides, pero no mejoraron los rotos penatales. Es decir, que la aspirina en segundo trimestre, hay la aspirina. La uterina en segundo trimestre no nos mejoró el seguimiento cuando lo utilizamos para estratificar el riesgo. La siguiente pregunta es, vale, no sirve para estratificar el riesgo, pero ¿sirve para seleccionar a las mujeres que se beneficiarán de tomar aspirina? Y la respuesta de nuevo es que no. En segundo trimestre, la historia natural de la preclampsia ya está muy avanzada y no permite profilaxis. Por mucho aspirina que demos el segundo trimestre, como ven, ya no disminuimos la incidencia de preclampsia. La lógica nos lleva a pensar que entonces lo que tenemos que hacer es movernos hacia primer trimestre, porque sabemos que es cuando se inicia esta invasión trozooblástica. En primer trimestre, nos encontramos que tener una uterina patológica, en primer trimestre, más o menos, comporta un riesgo parecido al que comporta, por ejemplo, tener una enfermedad autoinmune o tener una hipertensión crónica, comúnmente con un riesgo relativo de 6. Una mujer con uterina patológica tiene 6 veces más riesgo de tener una preclampsia récord. Por lo tanto, es un factor de riesgo como mínimo comparable al resto. Además, sabíamos, y más aún sabemos, como luego hablaremos después del astre, que la asterina, pues no será, en pacientes con uterina patológica y factores de riesgo tenía el potencial de disminuir la incidencia de preclampsia, de preclampsia severa y de reta sofisticina. La pregunta es, sobre este 50% de detección que teníamos con los factores de riesgo epidemiológicos, ¿qué añade la uterina? Y añade esta área que ven aquí en azul. De un 50%, si utilizan la uterina, van a un 70%. Si un 70% les parece correcto, pues es lo que ya pueden utilizar. De acuerdo, no hay ninguna fórmula mágica. Les iré diciendo los ingredientes del guiso y vosotros, en función de los que podáis encontrar en vuestro mercado, pues los vais añadiendo. Factor de riesgo epidemiológico más uterina, 70% de tasa de vícter. ¿Podemos añadir, podemos mejorar aún este guiso? Sí, con una cosa muy sencilla, que es la tensión arterial. La tensión arterial, el primer trimestre, por sí sola, por sí sola, tiene una tasa de infección igual que los factores de riesgo epidemiológicos. Por lo tanto, casi diría que es una malpraxis no utilizar la tensión arterial el primer trimestre. Saben que gran parte de la evidencia proviene de un gran grupo del Reino Unido, del grupo del doctor Nicolaitis, que crucifican a la mujer en la máquina por retomar la tensión de los órganos, o en la media, etc. Incluso si se hace mal, es decir, en un trial setting, en la vida real, que, bueno, se toma la tensión, en la manga, en el brazo que te cae más cerca, a veces no se saca ni la chaqueta, pues incluso haciéndolo mal, la tensión arterial aumenta donde se tenga un 80% la tasa de detección. Por lo tanto, está poco justificado no utilizarlo. Se podrían quedar aquí esta muy buena tasa de detección y a un 80%. Si quieren mejorar algo esta tasa de detección, a lo que tienen que ir en esos factores bioquímicos. Olvídense de la PAPEI, de la CIVETA, de los marcadores de DAWN, porque no son rentables. Los marcadores bioquímicos rentables son los factores angiogénicos, el placental drow factor y el ESP. Para ponerlo de manera muy sencilla, en condiciones normales, hay un aumento de los factores proangiogénicos. Entre ellos el más conocido, el placental drow factor. Esto hace que se promueva la vasodilatación, la implantación placentaria y la vasodilatación. En condiciones patológicas, hay un predominio de factores antiangiogénicos. Entre ellos el más conocido, el ESPIT, que lo que hacen es que inhiben esta implantación trofoblástica e inhiben esta vasodilatación. Pues bien, añadiendo al menos uno de esos factores estrogénicos, el más utilizado es el placental drow factor sobre este 80% que tenían de tasa de detección se van a ir ustedes a un 90% de tasa de detección de la precancia. Y me van a decir, bueno, son muchos factores, ¿cómo los combinamos? La única solución es utilizando calculadoras, no tienen más posibilidad de hacer esto. Hay varias disponibles de esta tabla. La nuestra, aquí viene el ejemplo de una mujer, mulíparas, un antecedente de 35 años, peso y altura estándares para nosotros, que se dio el primer trimestre, venía un PLGE que nos presenta un factor de 35, una sistónica de 110 y 60, y un hotel de 2. Pues bien, esta mujer tiene un riesgo de tener una precancia precoz muy bajo de uno entre mil, uno entre 1989. Si esta misma mujer tiene un PLGE más bajo, una tensión arterial sistólica diastónica un poco más alta, pero aún normal, aún normal, y un hotelino un poco más alta, pues esta misma mujer tenía un riesgo de precancia precoz de uno entre quince. Miren, series de previsión de precancia, precoz en primer trimestre, hay muchas. Muchas vienen en el mismo grupo, por lo tanto, si cogemos solamente una de cada grupo, nos quedan nueve series diferentes, nueve series que evalúan la tasa de predicción en primer trimestre. El metaanálisis de estas series demuestra que la tasa de detección es alrededor, lo que les decía, alrededor de un 80%. Hay tasas excelentes, como por ejemplo las del grupo de Nicolaires, que son los dos que tienen aquí, por cierto, la que está más abajo es la del astre, del cual hablaremos ahora, estas o las series anteriores. La tasa con detección más baja está descrita en Chile por Mauro Parra, pero es un modelo en el cual no incluye los factores de riesgo en vídeo biológicos y no incluye la tensión arterial, por eso se explica que es más baja. Luego, ha rehecho su modelo añadiendo estos factores de riesgo y de nuevo ha ido para un 60-70%, siempre nos movemos en una tasa de detección y este más pequeño es el nuestro, les he enseñado con la calculadora, que también tenemos una tasa de detección alrededor de un 80%. El cambio que ha existido en los últimos meses es este, es la publicación de un randomizado que llevábamos mucho tiempo esperando, que se ha liderado desde el Reino Unido, desde el grupo del profesor Nicolaides, que es el estudio ASTRE. En el estudio ASTRE se consiguieron más de 25.000 mujeres y se las aplicó esta calculadora de riesgo, su calculadora de riesgo. En un 10% de ellas tuvieron un riesgo positivo, que ellos lo definen como un riesgo superior a un 100%. En estas pacientes, que eran total de los 1.700 pacientes, se las regulizó a tomar estilina o a tomar placero.